Pero seguramente se tocará la materia de seguridad ciudadana. Ecuador vive su propia crisis. Y la migración. Ecuador vive, claro, tiene seguridad ciudadana, control de fronteras, migrantes indocumentados. Tres temas que estarán sobre la mesa en esta discusión que tendrá lugar mañana, Lore. Pero Ecuador tiene su propia crisis. La crisis de Ecuador es la crisis del crimen organizado, del narcotráfico, de la guerra de bandas. Y allí también nos tocó lo peor, nos tocó ser. Sobre todo las ciudades pequeñas del norte del Perú, guarida de criminales que huyen de las autoridades ecuatorianas. Mira la realidad en Máncora, que fue durante muchos años el punto, el destino turístico de lujo del Perú. Hoy convertida en una ciudad donde la seguridad no está garantizada. Máncora ha tenido un declive enorme en el turismo, en inversiones, más allá de que este año celebramos que aumentó 50% la llegada de turistas, el norte del país ha sentido de manera particular el fenómeno de la migración y de la inseguridad que te genera no tener un buen control fronterizo, no saber a quiénes admites al país, no saber si a los que ingresan, si tienen o no antecedentes policiales o penales, y generas una situación. Me tocó estar en el norte del país hace algunos meses y era un plantón en la comisaría. Vecinos, ciudadanos mancoreños, estaban casi tomando la comisaría reclamando por un crimen en el que estaban implicados extranjeros. Entonces, ha sido un fenómeno social impactante para las pequeñas ciudades en el norte del país que normalmente no son noticias, pero que no se han beneficiado de la migración. Más bien, han sufrido y han padecido el fenómeno mal manejado por los políticos. Y es difícil, pero es la realidad, es lo que enfrentan. Y en el caso de Ecuador también el tema de los choneros, el tema también del tráfico de armas, porque seguimos todavía teniendo muchas explicaciones respecto a estos formales que terminaban, como lo reveló Punto Final, empresas formales que importaban armas y que estas armas luego eran vendidas, revendidas, sacadas al mercado negro y aparecían en Ecuador. esos pertrechos que pertenecían a nuestras Fuerzas Armadas, incluso vinculadas al asesinato del candidato Villavicencio. Entonces, ¿qué sucede ahí? También vamos a hablar de esos temas o nos vamos a seguir todos un poco haciendo los locos de cómo opera esta delincuencia criminal organizada.